Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Y no soy el ten de luto No soy el ten de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacaría su reina Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios si la infiel es la mujer Y tu ultima palabra fue que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón? A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron Se agotaron mis argumentos Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, 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 ay A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar, me arrepiento del pasado a curar No te he vuelto a ser infiel, deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye que feeling mami Ay chichi Se te fue la mano Yo me quedo, ay more, yo me quedo Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo, ay more, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de teras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Musica ¡Gracias! ¡Gracias! Quererme sin condición Ver su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer ¡Gracias! 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 Es medianoche en un cuarto ¡Gracias! 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 Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos y en cada cama que duerma te quiero ver te quiero ver te quiero ver Amiga veneno 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 Zacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor como algo que fue muy grande Me diste todo de ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez Y la gente lo habló con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrás separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrás separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Amor, amor, amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti, amor Hoy vivo triste sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz, mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró Y la gente logró con todas sus mentiras Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrás separarte de mí Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacaría su reina La Laurita está muy linda Ya, muy tarde tendrá su castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Aunque te llore en un segundo A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Sacarías perreño Sacarías perreño A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Sacarías perreño Sacarías perreño Sacarías perreño Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto no me puedo encasillar Me arrepiento del pasado y voy a jurar No te he vuelto a ser infiel, deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquiló Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, qué feeling mami Ay chichi Se te fue la mano eh Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo, ay more, yo me quedo Con mi guitarra te imploro, no me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Chiquito mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado, Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña ¡Ah! ¡Ah! Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Él es tu tienes y que ser�� Él es el innugo Él es culpable de que tu ases